La música ya lo señala, segmento de deportes, es por eso que me acompaña en el estudio de las noticias el periodista Gonzalo Obrard para hablar de lo que fue la derrota de San Antonio Unido y muchos deportes más. ¿Qué tal Gonzalo? Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo estás Pablo? Sí, así es, deportes en el cable de noticias. Vamos a partir con lo que fue la presentación de San Antonio Unido este fin de semana. Lamentable derrota por un gol a cero ante su tradicional rival, Deportes Melipilla, como forastero. Lo que más se llama la atención son las declaraciones que vamos a escuchar en esta nota introductora que tenemos sobre las faltas de variantes que realizó el entrenador Jorge Miranda Kirk. Un partido con dos metodologías de juego bastante diferentes, el defensivo de Nelson Cosio y también la ofensiva obviamente de Jorge Miranda que no se pudo plasmar en este encuentro que deja San Antonio Unido en la octava posición. Pero conocemos más detalles en la siguiente nota. Con más de 30 grados de temperatura se daba el vamos a una nueva edición del clásico del Maipo. Pitazo inicial en los equipos trataban de plasmar su estilo en el terreno de juego. Por un lado la posesión de balón de Jorge Miranda y por el otro la paciencia y la buena defensa de Nelson Cosio que era impenetrable. Dominio Lila que no pudo plasmarse en el marcador en la primera etapa, pese a tener un par de opciones de gol. En tanto que Melipilla por medio de contragolpes también inquietó el área rival. Primera fracción terminada de los equipos se iban al descanso con el marcador en cero. Segundo lapso y el Sau cambiaba su estilo de juego por el pelotazo largo para intentar vencer al portero Gris Pérez. Pasaje del partido que aprovechó Deportes Melipilla para llegar al área rival. Minuto 14 del complemento y por medio de un tiro libre los salvos de Melipilla tenían una opción de gol la que aprovecharon cuando Gerardo Basáez se lanzaba a un potente centro al área que capturó sin problemas Christopher Beas, quien controló el balón y remató a la portería venciendo a Payaqueo. 1 por 0 que festejaban los casi 800 hinchas de Melipilla. Gol del elenco local que se replegó en defensa y por medio de contragolpes se generaban varias oportunidades para emplear el marcador, mientras que el Sau pese a llegar constantemente al área de Melipilla no podía igualar las acciones. Jugadas de Reyes, Dulcién, Ramírez y Triviño que no tuvieron efectividad y que terminaban por darle la victoria a Deportes Melipilla. Derrota al Gila ante unos 200 hinchas del Sau calentaron durante los 90 minutos. En cuanto a las reacciones, 12 de los protagonistas del Sau comentaron el partido y ya esperan dar vuelta a la página. Nosotros trabajamos la semana que esto se iba a definir el partido y hacer un partido apretado y se iba a definir precisamente en una de esas jugadas y ocurrió. Lamentablemente después nosotros, más que en juego en base a ganas y buscando algún error de ello arriba tratamos de buscar el gol para el empate, pero lamentablemente no se pudo. Cuando tú no haces las cosas como tienes que hacer, lamentablemente el equipo rival te gana y eso fue lo que nos pasó a nosotros, nos descuidamos en un balón detenido y nos hicieron el gol y después no tuvimos la capacidad de romper ese cerco. Nos tocó ahora bailar con la fea, como se dice, pero estar tranquilos. Si somos bien autocríticos, el fútbol se gana con puntos, pero fuimos superiores en el primer tiempo en todas las líneas y sabíamos que era enfrentar con un equipo que lo único que sabe es tirarse atrás y pegarle para arriba. Lamentablemente se nos dio una pelota parada que nos desconcentramos y nos clavaron y por eso nos duele más. Con esta derrota San Antonio Unido se quedó en la octava posición con seis unidades y a cuatro puntos de los líderes La Pintana y Valdivia. Equipo Lila que seguirá entrenando pensando en su próximo desafío, que será el sábado 26 de septiembre cuando deba viajar hasta Linares. Bueno, ahí está la nota de este encuentro, lamentable derrota de San Antonio Unido. Yo creo, Pablo, que hay que analizar un poco las declaraciones del entrenador. Si señala que hay faltas de variantes, me imagino que eso se practica durante la semana. Y también está el caso de Lucas Trivino, que recién en la quinta fecha viene debutando. Creo que un jugador que debiese ser un pilar fundamental en este San Antonio Unido 2015-2016, tomando en cuenta que ya conoce lo que es la institución, conoce el andamiaje también de los jugadores que se quedaron y también sabe de lo que es jugar en San Antonio Unido. Me llama la atención estas declaraciones de Jorge Miranda, estas faltas de variante y no saber entrar en el área de Melipilla, sabiendo que el planteamiento del entrenador Cosio es bastante defensivo. Tú tuviste la oportunidad de estar presente en el estadio. Sí, sabes lo que más llama la atención, que durante toda la semana se trabaja para un planteamiento táctico que se ve reflejado en el partido y que no se puede romper un cerrojo. Una muy buena defensa, dos líneas de cuatro. Si tiene algo que destacar el equipo de Nelson Cosio es que es muy aplicado. No tuvieron errores y el error lo tuvo San Antonio Unido. Lamentablemente con el 1-0 en contra no se lo pudo sacar el equipo Lila porque no tenía variantes, no hubo profundidad y cuando en el segundo tiempo tratan de cambiar de metodología del buen fútbol, del toque al pelotazo, finalmente termina ganando Melipilla. Y también llama la atención el gol, la parsimonia, el relajo que hay, cómo entra solo el jugador, veas, y afortunadamente, o sea, no afortunadamente, pero el alquero tuvo la posibilidad de casi atajar el gol, el remate, la buena posición de Paillaquio, pero cómo entra solo en una jugada que se supone que esta jugada de tiro parada, de tiro libre, las practican en la semana, esa marca al jugador no estaba presupuestada, fue alguna desinteligencia de la defensa, cómo un jugador puede entrar tan solo, además hay un espacio entre dos defensas y los otros que están marcando de San Antonio Unido, y esa brecha que se deja en el área de San Antonio Unido fue precisa para que el jugador, veas, convirtiera el único gol del encuentro. Creo que ahí se nota la desinteligencia y cuando tú puedes perder un segundo de marca o un segundo de desaplicación, te puede marcar lo que es la trayectoria del partido y en este caso el resultado. Bueno, los detalles marcan diferencias, un dicho que acá se replica y lamentablemente lo sufrió San Antonio Unido, quedó un vacío, tú lo decías, en el punto penal, las marcas no estuvieron muy atentas y este jugador, veas, controla el balón, se toma un café, dispara el arco y marca el gol, lamentablemente es una desinteligencia y más aún cuando uno ve a un San Antonio Unido que en la semana uno ve los entrenamientos y lo que más se prepara son las jugadas en balón detenido, tanto en ofensiva como en defensiva, y si te marcan de esa manera, si trabajas toda la semana es porque algo anda mal. Tiene mucho que trabajar, no es el peor equipo San Antonio Unido, tampoco son los mejores, pero ahora van a tener que comenzar a trabajar en lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Un partido de calidad de forastero contra Linares y posterior a eso se va a jugar a mitad de semana, el 30 de septiembre, ante el conjunto de Mayeco Unido en el estadio municipal Doctor Olegario Enríquez. Recordemos que se juegan cinco fechas y San Antonio Unido lleva dos partidos ganados y dos partidos perdidos. No tiene cinco partidos porque ya quedó libre en la primera fecha y se encuentra a cuatro puntos del líder, pero en la octava posición. Y como bien tú decías, este fin de semana hay fecha en segunda división, pero por la coyuntura, por la contingencia debido a las fiestas patrias, ya que se están utilizando los terrenos del Doctor Olegario Enrique, San Antonio Unido posterga su encuentro ante Mayeco Unido y se juega el miércoles 30 de septiembre a las 18 horas. Y el próximo encuentro ya es ante Deportes Linares en calidad de forastero y es de esperar obviamente que estos días que tiene San Antonio Unido para ensayar, para practicar, para entrenar, sirvan para ya olvidar este mal trago que fue la derrota ante su clásico rival como lo es Meli Pia y enfocarse de ahora en más a empezar a sumar de a tres, ya que el torneo de segunda división creo yo está bastante peleado, más peleado que en otros años. Hay equipos que se han formado, conformado de gran forma y hay jugadores que quieren dar que hablar en tanto San Antonio Unido como en los equipos de segunda división que lidera Deportes La Pintana con Deportes Valdivia con 10 unidades, pero aún faltan muchas fechas, son 36 fechas, recién estamos en la quinta, así que creo que aún hay tranco por recorrer y San Antonio Unido puede arreglar estas imperfecciones que se están entregando en algunos encuentros y en algunos pasajes de los partidos porque hay que estar atentos los 90 minutos. Bueno, lo mejor de todo es que San Antonio Unido tiene el plantel, tiene a los jugadores como para poder revertir esta situación en cinco fechas, se ha jugado poco, no podemos todavía dar alguna opinión mucho más certera de lo que ha sido este campeonato, pero sí podemos decir que San Antonio Unido tiene mucho por trabajar y queda mucho campeonato también para demostrar que son un gran equipo y en esta silla, Miguel Díaz decía que son el mejor equipo de la segunda división, ahora tienen que hacer valer esta situación cuando jueguen las próximas fechas y a lo largo de todo el campeonato de la segunda división, pero tenemos más deportes, Gonzalo. Sí, oiga, ¿usted juega pádel? ¿Le gusta el pádel? ¿Lo conoce? No he visto, lo conozco pero no lo he jugado. Fíjese que se está abriendo camino en la provincia de San Antonio practicar el pádel, esto es como una similitud al tenis pero en una cancha más chica, con una pelota de unas dimensiones menores y con una paleta, se puede decir que es como en vez de la raqueta. Este fin de semana se llevó a cabo un torneo en las canchas de San Juan donde participaron bastantes deportistas de San Antonio y de la provincia y es una idea que tienen los organizadores para masificar la práctica del pádel en San Antonio. Desde hace algunos meses están funcionando en San Antonio, más precisamente en la localidad de San Juan, las nuevas canchas de pádel, un deporte que se abre paso en la provincia y que este fin de semana tuvo un campeonato de la especialidad para toda categoría y que congregó a un importante número de participantes. Es un deporte muy parecido al tenis, que a la vez se puede hacer rebotar la pelota contra las murallas, que en este caso son de vidrio templado, lo cual facilita más el juego que sea más rápido y obviamente es mucho más entretenido. Disciplina que usted puede practicar en las canchas ubicadas en San Juan, las cuales son de primer nivel y diseñadas especialmente para la práctica de este deporte que comienza a abrirse paso en la ciudad puerto. Pese a que las cantas son nuevas, que se inauguraron en este verano, hay harta aceptación, por lo demás hay hartas parejas y la invitación es a venir acá a las cantas y poder disfrutar de un deporte nuevo que es el pádel. El pádel es un juego adaptado del tenis, con una cancha más pequeña y una pelota con menor presión. Además, el saque o servicio debe realizarse a la altura de la cintura y la modalidad de dobles es la más practicada. Bueno, ahí está el pádel, se está abriendo paso en la provincia de San Antonio, una buena alternativa para practicar junto a los amigos. Por lo general se juega de dobles en pareja este deporte que usted puede ir a las canchas de San Juan, en esta localidad, y practicar durante la semana o los fines de semana. Una buena alternativa de deporte. Pasando a otra información, Ignacio Flores, campeón nacional de bodyboard, se encuentra con algunos inconvenientes porque no tiene auspiciadores para poder ser parte a fines de este mes del campeonato mundial de la especialidad de bodyboard y tampoco defender el top ten de esta especialidad. Por lo cual, obviamente, al leer esta nota, al escuchar esta nota, por favor, la gente que pueda ayudar, a Ignacio Flores, un especialista del bodyboard que necesita la ayuda de todas las empresas para poder ir a Portugal y representar a nuestro país. El equipo de consagrados y promesas del bodyboard nacional y mundial de la comuna del Tabo, pertenecientes al team Chepic Point, visitó en pleno al alcalde de la comuna, Emilio Jorquera, con el objeto de agradecer su decidido apoyo y respaldo económico que les ha permitido cumplir con el extenuante calendario de competencias tanto nacionales como internacionales e instalarse en los primeros lugares de la competencia local y top ten en las categorías junior y profesional de todo el orbe. Nosotros estamos invirtiendo en los futuros campeones. Afortunadamente, los resultados se han dado. Ellos han tenido un tremendo compromiso con el deporte que realizan. Tenemos dos jóvenes, tres diría yo, top ten, y para nosotros eso es importante. Pero más que nada, lo importante es que los niños hagan deporte y para nosotros, como autoridad, toda actividad deportiva que se realice vamos a estar siempre apoyándonos. Maximiliano Sangüesa, Pascual Valdés y Agustín Cáceres ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto en la competencia nacional sub-14. En damas, Yanira Silva es séptima en su categoría, mientras que Anita Arriaza y Agustín Cáceres recién son incorporados al circuito y han obtenido positivos resultados, por lo que muy pronto comenzarán a figurar en el ranking de sus categorías. En el campeonato mundial, Alan Muñoz ya recuperado de una lesión, espera volver al top ten de profesionales e Ignacio Flores, consagrarse como campeón mundial de juniors, aspiración que se le puede escapar de las manos ante la falta de recursos para inscribirse en la fecha a disputarse entre el 22 y 27 de septiembre en Portugal. No tenemos el dinero suficiente, que más o menos son 2 millones, entre inscripciones y pasajes y estadía, si tenemos hasta el momento como 400 mil pesos, así que se ve muy difícil que podamos acceder a esa fecha. Y si él va, la playa de Sintra en Portugal es una playa como la Chépica, entonces a él le acomodaría mucho. A lo mejor son un poco altos los costos, ya están encima, pero todavía se puede lograr y poder quedar dentro de los tres mejores o salir campeón mundial directamente. El plazo para reunir los recursos expira el 20 de este mes y solo un milagro podría hacer cumplir el sueño de Ignacio y la de los tabinos de contar por primera vez con un campeón del mundo en la especialidad del bodyboard. En nombre de los ocho deportistas, el experimentado Alan Muñoz agradeció la ayuda del municipio, pero hizo hincapié en la necesidad de contar con ayuda del mundo privado. Con todo el apoyo que estamos recibiendo, creemos que vamos a conseguir un buen semillero y que estos deportistas que están saliendo van a tener el mejor nivel posible. A la ayuda individual a cada atleta se sumará en los próximos meses la entrega de cinco becas de cinco UTMs anuales para quienes postulen a dicho subsidio que será aportado por el municipio con recursos propios. Estamos haciendo una beca ahora para becar a los jóvenes deportistas de élite, pero eso no significa que tienen que estar en el circuito mundial. No, nosotros vamos a becar a los jóvenes que también estén en el circuito nacional. Ahí está la nota sobre Ignacio Flores, top ten de bodyboard, que obviamente necesita la ayuda de la empresa privada para poder a fines de septiembre representar a la provincia y a nuestro país en Portugal. Y pasando también a otra delegación que nos va a representar esta vez en Estados Unidos, en Orlando, los alumnos del Colegio People Help People de Cheerleaders ya comienzan a prepararse para lo que será el campeonato mundial de esta especialidad de cheerleaders en Estados Unidos en marzo del próximo año. Un grupo de 28 alumnos del Colegio People Help People se preparan con todo para participar en el campeonato mundial de cheerleaders que se llevará a efecto el próximo mes de marzo en Estados Unidos. Para ello, aplican esfuerzo, disciplina y entusiasmo por tratarse de un deporte complejo que reúne diversas modalidades como acrobacia, coreografía de baile y gimnasia. Para la profesora Yolanda León, esta es una gran oportunidad para los alumnos. Lo más emocionante es ver niños que uno prepara y ellos sentirse emocionados y llevarlos a otro lugar. Verles las caras a ellos, lo que están viviendo y realmente les sube la autoestima porque ellos se sienten personas importantes, personas que son capaces y lograron algo a través de un triunfo. Importante iniciativa considerando que el equipo de Santo Domingo ya participó en el campeonato mundial del 2011. En aquel entonces, su capitana fue Javiera Caro. Lo que se siente allá es algo de otro planeta. Para la gente que de verdad nos gusta el deporte, es motivador, es como lindo, uno lo disfruta mucho. Y sobre todo a la edad que yo fui, conocer Disney y todo, competir allá con exponentes así muy profesionales, fue una experiencia maravillosa. Los integrantes del equipo de cheerleaders del Colegio People Health People de Santo Domingo entrenan todos los viernes desde las 15 horas, ensayando resistencia, fuerza, flexibilidad y equilibrio en las distintas rutinas que están preparando y así tener una buena participación en el campeonato mundial. Los actuales capitanes lo tienen bastante claro. Para mí es una emoción grande. Primera vez que participo en algo así. Y se me dio la oportunidad porque es un equipo que entrenamos mucho, nos dedicamos y esa dedicación nos sirvió de algo que nos dio buenos resultados. Es una tarea súper importante. Es un gran sueño que tenemos todos. Yo por suerte ya lo pude cumplir porque yo estuve en el equipo anterior. Yo estaba igual que ella en las mismas condiciones. Tenía mi capitana, la misma profesora, pero igual teníamos toda la ilusión de viajar. Los alumnos se han organizado para reunir los fondos necesarios en un trabajo que no deja de ser menor por los montos que están involucrados y que les permita viajar e intervenir en esta competencia de talla mundial. Por eso, que los apoderados les apoyarán en esta etapa. Necesitamos que estos niños cumplan su sueño de llegar a Orlando, Estados Unidos. Entonces, la vez anterior igual se sacrificó mucho el equipo. La profesora ha dado el 100% por ello y nos ha cooperado y nos ha ayudado en todo. Y bueno, ahora lo que necesitamos, como les digo, es que nos apoyen, nos ayuden para poder lograr el gran sueño de estos muchachos. El año 2011, el grupo Los Leones, como se denomina el equipo de cheerleaders del Colegio People Health People, tuvo la oportunidad de viajar y competir en dicho mundial. Y esperan y sueñan con volver a repetir dicha experiencia el año 2016. Ahí está el deporte en cable de noticias. Toda la suerte del mundo a tanto Ignacio Flores en el bodyboard y también a estos alumnos del Colegio People Health People que nos representarán el próximo año en el campeonato mundial de cheerleaders. Estas fueron las informaciones deportivas en este extenso bloque con los deportes que ocurrieron durante el fin de semana y que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo durante esta semana de fiestas patrias, Pablo Meina. Bien, muchas gracias Gonzalo. Por supuesto, buenas noticias en el ámbito deportivo. Muchos representantes de nuestra zona que están sacando la cara a nivel nacional e internacional. Todo esto usted lo presenció en el bloque de deportes de cable. Noticias.